Por una mujer casada me dicen que de morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se la vuelvo a traer Ven prietita consentida recelo no te engañan Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá ¡Ay, ay, ay, chiquita! A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consolo su sueño yo la vengo a consolar El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Voy a hacerte un abarico con plumas de pavo real No la consolo su sueño yo la vengo a consolar Ya con esta me despido a mí no me importa nada Añezcante a mis amigos por una mujer casada